Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer una dedicatoria de parte del señor José G. Aposo para su señora. ¡Gracias! 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 Ella tiene el horizonte, cuatro mares de recal Cuatro mares de recal Ella tiene el horizonte, cuatro mares de recal Con el amor del Señor, que no se acuerda de volar Dice que el cielo arriba, que deja aquí toda la vida Que la maluca se muere, que asegura que el mundo A mi alma y que vuelvo como a mi caba fue Y de esta torre que retira la campana Que una mujer cruzó mal, una caricia de la cama Y a una viola en la ventana, en un cuerpo a voz de la tal ¡Vámonos! Por ti, un dios mío, un dios mío, un dios mío, un dios mío Que el calor es más grande Y ahora vamos a...